Quedo aqui we Vamos a irnos abajo, abajo esta un carro abajo esta un carro, aqui ve aqui esta ve vengase aqui, sigame, sigame Pito, cuidado, derecha, derecha aqui ve, aqui ve, aqui esta ve ah, en el techo esta? vamos al carro pues vengase, vengase ah ya lo vi, ya lo vi ya lo vi, ya lo vi Uy lo siento Kobi, lo siento lo siento Kobi casi lo mato lo siento Kobi no, no, es que lo tenemos que ir, es que no lo vi, hay un montón lo siento Kobi, lo siento mira, a mi me quitaron todo el escudo eh a subir, a subirse iba Kobi, tenes una oportunidad mas si ganas la si ganas la el uno contra uno que te van a poner ahí para entrar a la partida otra vez ya estuvo, ahi esta ahi esta ya estuvo, ahi va intenta caer donde estamos nosotros bueno viene, 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 viene en el aire, viene en el aire te espero, te espero, te espero, te espero te espero, Joel metete el carro, Joel metete el carro revivilo revivilo, revivilo x4 ya y bajaron, ya y bajaron no, ve la trivia era como los narcos intenta traer largo, ve x5 Puc